Ahora, fíjense ustedes, la derecha venezolana, vayan a preguntarle a cualquier premajunche de estos que quieren ser presidente y no saben ni dónde están parados o paradas, no saben, pero no saben ni lo que dicen. ¿Cómo es que dice aquel dicho? Pobre oveja. ¿No es? ¿Te acuerdas de una propaganda que dieron? Pobre oveja. No saben ni lo que dicen. Andan diciendo y disparando como una ametralladora loca por ahí y uno se pone a ver, ¿qué dijo? No saben ni dónde están parados. Y como tienen tantos asesores, me imagino que los pobres andan como locos, diga esto, no diga lo otro, no diga esto, diga lo otro, etc. Porque ellos trabajan con lo que llaman el marketing. Cuando yo era candidato, incluso había unos asesores que estaban empeñados en que yo me quitara la verruga. Ahora, ahora se me me mejor porque como no tengo pelo, fíjate, la verruga. No, como ellos dicen, yo no me puedo quitar la verruga porque ese es el cerebro mío. Así dicen algunos. No, ¿cómo se va a quitar, Chávez, la verruga? Ese es el cerebro de él. Me está saliendo el pelo, mira, compadre, ya tengo unos chicharrones por aquí. Ahora, ellos trabajan en función del marketing, de vender un producto. Un candidato lo convierten en un producto, no diga esto, diga aquello, vístase de esta manera y no sé qué más, ríase así, cuidado con esto, etc. El marketing político, así lo llaman. Es el capitalismo llevado a la política. Yo que salí montuno, me negué siempre a eso. Yo recuerdo un conjunto de asesores que llegaron y aparecían de todos lados. Jordani debe recordar. En unas reuniones que decían, decían, mire, no hable mucho de revolución. Vaya retirando poco a poco la palabra revolución. Eso no le conviene. Eso le resta voto. Eso le mete miedo a la gente. Yo más hablaba de revolución. No, yo al final dije, bueno, si nadie vota por mí, bueno, será una prueba, pero yo no puedo estar engañando a nadie. Lo mismo pasa con el socialismo. No, que Chávez te engañó a la gente. Alguien vaya a ver las grabaciones de mis discursos en la campaña del 2006. Socialismo, socialismo y socialismo. Esa fue mi propuesta al país. Y 63% votó por mí. Y ahora más socialismo, y estoy seguro que 70% votará por la propuesta el 7 de octubre del próximo año. Por ahí va cerca del 70%. Tengo fe, tengo fe en que va a ser así. Y no por mí, no. Es por el pueblo venezolano, por la sociedad venezolana. ¿A quién dijo que aquí nosotros somos la sociedad boba? Que nos hablan de esto y de aquello y nos van a marear. No, ya nosotros estamos grandecitos para eso. Para que vengan a marearnos. Unos candidatos o precandidatos que no saben ni lo que hacen ni saben lo que dicen. Sino que están prestándose al juego de los que pretenden imponer de nuevo aquí al capitalismo y el fraude. Y explotar al país y dominar el país y quitarle al pueblo, a la sociedad, todos los recursos que son del pueblo. Y eliminar todo lo que hemos venido haciendo en estos años.